artículo 2 artículo 3 ahí está soberanía dice la soberanía reside exclusivamente en el pueblo ojo porque eso es clave la soberanía reside en exclusivamente en el pueblo la soberanía no reside en las fuerzas militares la soberanía no reside en en el presidente en los gobernadores toda esa gente no la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la constitución establece por eso está ese esa imagen ahí vea el pueblo es el que ejerce la soberanía de forma directa o por medio de sus representantes por eso es que el pueblo puede votar porque es participativo y es democrático si o no entonces puede votar y elegir a quién los va a representar qué pasa si todas esas personas se quitan de ahí de donde están parados y dejan al otro tipo sólo allá qué pasa aún no haces parte del curso intensivo para subintendentes 2024 inscríbete ahora mismo uso superintensivo subintendentes 2024 inicia el 30 de junio de 2023 y termina el 22 de julio de 2023 más de 130 horas de clase en vivo inscripciones abiertas comunícate al whatsapp 314 366 0078 se cae correcto no tiene apoyo vea ahí el tipo está porque la gente lo está sosteniendo pero si toda esa gente se quita pues el otro el político ese que está ahí dando su discurso se va a caer y eso es lo que pasa en la vida real que el político está ahí porque hay unas personas que lo apoyan y lo sostienen pero a veces a los a los ciudadanos se les olvida eso y se empiezan a dejar como se dice coloquialmente mangoniar